Vida y Salud presenta Coronavirus en tiempo real Con el cierre de escuelas y la limitación de actividades, los niños son más conscientes sobre el coronavirus. Los padres deben estar preparados para responder a sus preguntas. A muchos papás les preocupa hablar sobre el tema por temor a que tengan miedo. El psicólogo Jamie Howard dice que es importante tranquilizarlos, contestar dudas y hacer hincapié en la seguridad. Los padres deben explicar que cerrar las escuelas es una medida preventiva y temporal. El CDC propone prestar atención a lo que los niños ven o escuchan en la televisión, la radio o en internet. Demasiada información puede provocar ansiedad. Mantente informado en todo momento en VidaYSalud.com